El ingeniero Daniel Canela, encargado del Departamento de Tránsito del Ayuntamiento de este municipio de San Francisco de Macorís, dijo que el operativo de recuperación de espacios públicos continúa en esta ciudad. Mira, correcto, se ha disminuido la cantidad de operativos ya que los ocupantes de la vía pública también han disminuido, solo se están haciendo operativos de manera esporádica en diferentes lugares personas que a veces no acatan la orden de no hacer negocio en la vía pública y por eso no es tan alto el boom porque ya la ciudad está más recuperada. También se refirió al área del mercado municipal, una de las zonas más problemáticas debido a que mercaderes ocupan aceras y parte de la calle Castillo. El funcionario dijo que esta problemática no es propia del departamento que encabeza. Hemos dicho siempre en varias intervenciones que es una responsabilidad del departamento de mercado público que funciona en este ayuntamiento, el cual tiene un encargado, tiene un personal y tiene una cantidad de policía municipal asignado a sus funciones. No son atribuciones de los departamentos de tránsito regular los mercados. Cuando ellos hagan el levantamiento y la recuperación que ellos, o la reubicación que ellos deben de hacer, entregan la vía pública al departamento de tránsito y ahí en conjunto con la MED nosotros realizaríamos el trabajo. Para NTN, Joanny Cordero